Entonces, háblame un poquito de Plaza Pública, ¿qué es? ¿Cómo empezó? Bueno, Plaza Pública empezó como un proyecto de la Universidad Rafael Andívar, de la Vicerrectoría de Investigación. La idea era presentar un medio alternativo que no estuviera sujeto a presiones políticas o económicas, tema de financiamiento. Entonces, se inició la primera publicación, apareció en Internet el 22 de febrero de 2011. Aunque recibe financiamiento de la universidad, no hay ningún tipo de intervención editorial de la universidad. No hay veto de temas ni nada por el estilo. Empecé con un equipo pequeño de personas, empezamos cuatro editores, bueno, el director y tres editores, algunos estudiantes. La idea es aprovechar que se está en la universidad para trabajar con estudiantes que eventualmente se formen con Plaza y que eventualmente puedan ser el equipo principal de dirección, edición y redacción del medio, ¿verdad? Entonces, que haya un relevo. Se trabaja con estudiantes de periodismo y de ciencias políticas. Entonces, se tiene esa perspectiva desde los dos ángulos de ciencias políticas y de periodismo. También se trabaja, hay centros de investigación de la universidad que producen materiales y que también tienen expertos en diversos temas. Entonces, se aprovecha que el recurso está ahí para poder nutrirnos de esa información. No es un medio de nota diaria, funciona más como una revista. Empezó con actualizaciones semanales. El único material nuevo diario era de las columnas de opinión, los blogs. Actualmente, se ha progresado a tener materiales nuevos por lo menos tres veces a la semana. Se ha especializado mucho en temas de seguridad y de política y de derechos humanos, dentro de lo cual está el tema de migración, pero también, por ejemplo, el tema de los desarraigados o los desalojos en las fincas, los conflictos de tierra en los que generalmente hay familias desplazadas o hay gente que ha sido gravemente herida o incluso que ha muerto en conflictos con la autoridad. Se cubre el crimen organizado por el impacto del narcotráfico en el país. A nivel política, pues bueno, estamos en época de elecciones. Por ahora no hay anuncios, espero que se tengan más adelante, pero eso ha permitido cierta independencia económica y la idea es que cuando se obtengan los anuncios, que se mantenga este principio, que no haya un, digamos, un solo anunciante que tenga un porcentaje significativo o, digamos, de cuyo pago dependa significativamente plaza pública. Entonces, esto, además que no hay vínculos políticos, permite cubrir con mayor balance a todos los candidatos. ¿Y por qué es tan importante para Guatemala tener un medio así? Es importante porque le permite al público conocer perspectivas que usualmente no salen en los medios tradicionales. El tipo de formato permite cubrir algunos temas con mayor profundidad. La idea no es tener noticia dura, inmediata, sino que proveerle al lector un análisis y explicarle qué significa el hecho X en el contexto actual, cuáles son las consecuencias que se pueden sufrir a mediano y largo plazo, quiénes van a ser los afectados y que sepa por qué es importante conocer cierto hecho. Gracias. 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 Gracias.